Ahí está quien se llevará este cinturón emblemático y ahora tan cotizado Yo creo que sus malignas majestades Averno, Chessman y Superfly Hoy le pueden ganar a los poderosos Guardias del Emperador No tienes idea de lo que estás diciendo Hoy los Guardias van a dominar sin duda alguna de la A, la Z y del Cero al Infinito Yo quiero ver este cinturón en los Guardias ¡Ya veremos a quién le pertenece! ¡Que venga la lucha legendaria! ¡Que no viniera el coco! ¡Sería como ellos! Sí, aquí tienen ustedes, a la presia más temible y muy grande, en el circuito gubernal de la lucha libre, aparece el demonio del aire, Superfly. ¡Aparece el padre de los malditos, Averno! Y como todo este público lo ha venido a disfrutar, les traemos al asesino, mascarita sagrada, ¡Chesma! ¡Aparece el padre de los malditos, Averno! El ícono de la lucha libre actual, el único, el irrepetible, el que posee la máscara del Dr. Batman Jr. ¡Ay, fiesta, 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 fiesta! ¡Porque llega el sensacional con más de 1.90 de estatura, más de 100 kilogramos de puro músculo! El hombre que agradece, el hombre que respeta su profesión, el hombre que es un ídolo, el hombre cuyo lema, el lema de este hombre es... ¡Y somos los malditos, payasos! ¡Sosamente payasos! ¡Alguna vez formó parte de la esquina negra, de la esquina de la maldad! ¡Y ahora es el representante más técnico! ¡Él es Saito... ¡Y ahora es el representante más técnico! ¡Y ahora es el representante más técnico! Sean ustedes bienvenidos, ellos son los auténticos guardias, formaron parte del imperio romano, uno de los imperios más importantes en la historia, han formado parte del cuerpo de seguridad de Augusto, de César, de Julio César, el imperio romano está presente aquí. El aplauso para recibir a los guardias. ¡Guardias! 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 ¡Cállese! ¡Chesman! ¡Chesman! ¡Guardias! 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 ¡Psycho! 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 ¡Muy bien! Pues que comiencen a masacres señoras y señores ¡Hey! ¡Antes que todo! ¡Buenas noches! ¡Juan de la Barrera! ¡Esta noche! ¡Les pido! ¡De favor! ¡Porque esta noche sé que hay! ¡¿Dónde están todos los Psycho Rocos?! ¡Esta noche! ¡Ustedes no vitis! ¡Aquí están! ¡Los más grandes! ¡Ellos son! ¡Que se escuche! ¡Guardias! 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 Desde esta lucha legendaria Que ahora aparece el guardia número 2 Con una fortaleza nunca antes vista Y ahora el que se entrega El que se arrodilla El que se hinca Es Chesman, el asesino de la luz roja Un hombre que dejó los balones de fútbol Los cambió por el llaveo y el contra llaveo Arturo Duarte pregunta ¿Dónde estamos Jesús? Estamos en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera Viviendo la lucha legendaria Por muchos siempre esperados Guardias contra Arrudos, ¿quién ganará? Los ganadores se llevarán un cinturón emblemático Que vale, vale muchísimo En el universo de la lucha libre Si lo ganan los rudos Ya dijeron que lo iban a ir a empeñar esta misma semana Así es que tienen que ganarlo nuestros guardias Los guardias del emperador Junto con Psycho, Psycho, Psycho Clown Saludos Charlie Manson, Ketzai Guzmán Jesús Reyes de la Rosa A Jorge Medina Montoya Hasta Salpujagua Donde siempre es Navidad Y ahora, vean como le mete directamente El golpe de taqueto de Manaíta Responde a ver, no Y Chesman dice Un momento Porque esto es Esporta Esto es Roma Esto es el Juan de la Barrera En la Ciudad de México Arroba Jesús Zunigaglés Yo ya te di like en Facebook, papá Gracias, papá Yo también te di like en Instagram Arroba totalmente Leo Si señor, si señor Vamos a ver a quien apoya a la gente Guardia, guardia, guardia O le van a los rudos Nadie, nadie, nadie le van a los rudos Hoy todos somos emperador Hoy todos somos guardias Como cuando se están agandallando Como cuando aparece el bullying Todos gritamos guardia Y el castigo ahora es por parte del hijo del tirante Esto es una locura sobre el sobre Superfly Duro, 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 duro El tirante acaba con ellos Aquí tienen ustedes la reacción de los guardias Es una circunstancia No, 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 ya perdió el sentido El hijo del tirante Hace una alianza con los guardias Que van a saltar, van a saltar ¡Gol! ¡Triple tope mortal! Creo que ahora sí El infierno los acecha Ahí el Twitch está viviendo estos momentos en 20 A todos ustedes ¿Por qué dicen buenas? Bueno, ya ves, no me gusta A algunos amigos del chat de sprint de Twitch Aquí tienen más acciones Mientras se recuperan los caballeros Este es Psycho, Psycho el ídolo Me hubiera gustado que saliera Con un outfit parecido al de los guardias Ya, por favor, ya ¿Quién? ¿Quién, Psycho? Sí, puede ser, pero la verdad es que Psycho Es el auténtico emperador de la lucha libre Y observen la fortaleza Y la velocidad que tiene este que es el primer guardia Saludos a Abraham Montiel Saludos a toda la banda que nos sigue Tanto en Twitch como en la tradición de Facebook Galletas Galletas, emperador Las mejores de todo el planeta Tierra 10 de flores a costa Ricardo García Rodarte Abel, Elizabeth Pérez Flores Y ahora desde la tercera ¡Vean, nada más! ¡La evolución! ¡Tijeras voladas! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Querido Gizmo! Bueno, pues eso te puede constar El divorcio de la lucha libre Mejor no repitas esa palabra ¡Ja, ja, ja! Ahora tienen ustedes ¡Oh, qué torrillo! ¡Esto sí que es! ¡Impresionante! ¡Qué increíble lo que acaba de hacer este grandioso guardia número uno! Provocando también una equivocación Acierto para él, sin duda alguna Es el maestro Chesman El que sale El que se queda Es a verlo para recibir tijeras voladas Este chamaco parece estar inspirado ¡Venga, guardia número uno! ¡Guardia número uno! ¡Guardias! ¡A sus órdenes, emperador! ¡A sus órdenes! ¡Y qué forma de castigar por parte de él! ¡Guardia dos! ¡Y ya aparece! ¡Ya aparece Psycho Clown! Simplemente para llamar al ataque A este que es ¡Superfly! ¿Cómo le dices a Superfly? El demonio del aire ¡No cae duda! Que estás más comprado que nada, hermano ¡Estás más comprado que nada! Simplemente, es la verdad ¡No, hombre! Es el único rudo High Flyer que puede saludar ¡Ah, ya, ya! ¡Puele depa! Vivo y en acción Con eso de que está enamorado Y ha comprado hectáreas en San Luis Potosí Y ahora las tijeras voladas buenas por parte de Psycho Clown Y ahora va sobre Chessman, sobre Chessman, sobre Chessman Un hombre de más de 1,85 de estatura ¡Se equivoca! ¡Llega la equivocación! ¡El merecido del gordo y el flaco! ¡Y las tijeras voladas son buenas! ¡Son buenas, son buenas! ¡Son buenísimas! ¡Son excelentes! Cortadas a la perfección por Psycho Clown Que ahora amenaza con salir del campo de batalla ¡Y pum! ¡Le mete el golpe! ¡Del taquete o de manaita! ¡Directamente hacia el pecho! En efecto, en efecto, saludos al De ahí cocina a John6291 Gracias por tu opinión Y bueno, a Patlancito, claro, claro Saben, saben ricas Esas deliciosas llaves Que les están aplicando a los rudos ¡Ven! ¡Ah! ¡Yo! ¡Empezó el Psycho! Psycho Big Psycho Big Psycho Big Psycho Big Psycho Big ¡Al tirantito! ¡Dale! ¡Al tirantito! ¡Dale! ¡Sí, que dale! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que te da risa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Exacto! ¿Y sabes qué? Nadie hace nada ¡Eres de lo peor! ¡Eres de lo peor! ¡Jesús Zúñiga! Y ahora, no eres para tocarte el corazón Y eso que ya está terminando el año Que ya viene la época de Navidad De Año Nuevo Del Abrazo ¡Ojalá encuentres paz, Jesús! ¡Ojalá encuentres paz! ¡Eh! ¡Ojalá, ojalá! Pero que sea dentro de 45 años Aquí tienen ustedes Todavía el reto del guardia número 2 En contra de este muy... ¡Ay! ¡Ven a lo que hace este barrio! ¡Desaludía al malvado de Superfly! ¡Qué duelo de golpes! ¿Quién soporta más? ¿Quién tolera más? Pero este guardia se ve que ha tomado buenas clases de gimnasia ¡Está bastante fuerte! Aunque para los rudos eso no significa mucho problema Lo está dominando Total y absolutamente ¡Cuidado! ¡Oh! Y aquí viene el metiche de Psycho ¿Y qué pasa con el guardia número 1? Ya también lo agantallaron Del otro lado ¿Dónde tú estás? ¡Arroba, copa, yo creo! Así es, arroba, Jesús Unigables Los rudos ahora están tomando la batuta Saludos a Miriam Osuna Hasta Mazatlán, Sinaloa Diego Carmona Dice guardia César Uriel Luis Enrique Curado Hasta Puebla Josué Océ también Muchísima gente conectada en esta transmisión En esta lucha legendaria Te amo, emperador Las de chocolate Son las mejores, Jesús No, mis favoritas Nunca paso hoy día Así que no me aviente Cuatro paquetes Efectivamente, hermano Y por eso eres un tipo feliz Eres un ser feliz Desde el sótano Del campo de batalla Viene la técnica de la batalla Tres por uno Se van Sobre el guardia Número dos Lo castigan Terrible Saludos a Ramón Riper 19 ¿En cuánto vamos a Salamaca, Leo? Vámonos, vámonos ya En fin No necesitamos ser ricos por ahí No, es Guanajuato Donde ser millonario Muy bien Chesma, Chesma Va a ganar Es lo que dice Cris Coco Gracias a Bichito PC Y los guardias Los guardias están aquí Y van ganando hasta ahora, eh He visto grandes momentos De los guardias Oye, Jesús de la Riva Cajo En Facebook Está mandándole saludos a tirantes Oye a tirantes Al igual que yo Tú eres el único que lo quieres, Jesús Ustedes no pueden verlo Que no existen ustedes La grandeza que tiene vivo el tirante El carácter, personalidad Y ahora fortaleza Eso es algo que nunca van Nunca van a tener Y ahora van sobre los soldados De este que es el emperador Sobre los guardias Castigando al tres por uno La técnica de la batalla En esta lucha legendaria Rudos contra fresas Vean nada más Al tres por uno Continúa No es posible Ya pasó el buen fin ¿Por qué siguen con la promoción? La gente grita Si se puede Si se puede Y claro que se puede Viene a verlo Su nombre proviene del volcán En Cumus Allá en Italia De ahí se inspiró Dante Para escribir la divina comedia Y Averno lo toma Para ser uno de los mejores rudos Del momento, Jesús Perfecto Gracias, Supervein Los top 44 Sí Vamos a bajarle entonces A los paquetes Para hacer nada más Uno a la semana Vámonos Carlos Omar Gómez Hasta Acapulco Willy Velázquez Dice Vamos, vamos, vamos Guardias Todos los que se conectan ¿Cómo te podemos observar en Facebook? Ay, me roba Jesús Perfecto Yo soy Arroba Leo Rianio Totalmente Leo Facebook Y ahora Dos por uno Técnica de la bandalla Señoras, señoras Señoras y señores No, no, no Se va a quitar la máscara Esto está prohibido Que le rompa Todo lo que se llama Máscara Todo lo que se llama Máscara Y ahora aparece Este que Chessman Como proyecta Hacia el frente Con una técnica Quiera en honor Los rudos Tienen gran técnica Esos son unos tipos Que son Sensacionales En el llaveo Y el contra llaveo Pero en frente Tienen a los guardias Y tienen a mi Psycho Clown Miren, el Pequelagarto 69 Dice Vamos, guardia Bueno, ya le salió Los chiquines Oh, a Psycho Oficial 23 Cuando vienen a la Ciudad de México Guardia 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 No, no, no Si se puede Si se puede Claro Claro que si se puede Y los guardias Van a almacenaneos Sobre los rudos Pero la verdad Los rudos Están sonando Sensacional Roberto Kev Rodríguez Cristian Alexis Johnny Sheens Pascual Rodríguez Hasta Tecama Estado de México Leo Estrada Y dicen Saludos a Chisus Ah, muchas gracias Mi querido Ofecha Aquí está Tu papá Ah Ahora tienen este Que es La Firma de los Super, super Endiablados Rudos A ver No, Chesma Superfly Que venían Oh, no ¿Quién aparece aquí? ¿Quién lo invitó? No Es mejor Que te vayas Mascarita Es mejor Que te largues De aquí Como varios Desde Chattestream Mascarita Mascarita Deberían estar Caminando No, espérame tantito Vamos Mascarita Venga Mascarita Dominando A dos por uno Mascarita Con muchísima Inferioridad Hace que se equivoque Averno Uno de los maestros De la lucha libre Pero Mascarita Observen las evoluciones Sacadas de lado Mascarita Aprovecha Que está dominando Cálmate Con hambre Dice Pinchense Las Emperador Claro que sí Las mejores galletas Del mundo Con leche Con café Con lo que usted guste Las Emperador Para cuando está feliz Para cuando está triste Viendo la lucha libre No, no Le va a quitar la máscara Que no le quita la máscara Oh, lo patea Le da un foul Que descarado Un foul En esos tototes Patea como mula Fue faulecito Y ahora una plancha Con guardia Mascarita sagrada Está ayudando Club Y una super guillotina Lo tiene Lo tiene La chesma Uno Dos Dos ¡Los Tres! ¡Señoras y señores!